La roncopatía es una enfermedad que no solo molesta al oído. No, revela la causa de un problema respiratorio y una mala calidad del sueño. ¿La cirugía plástica puede ser la solución? El doctor Javier de Benito empezó tratando a pacientes con dificultades respiratorias. Que podían ser deportistas, profesionales, como tenemos jugadores de fútbol, jugadores de equipos importantes en Europa, tenemos deportistas amateur y gente de la calle que hace su deporte y que quiere respirar mejor. Les realizó una breve intervención de apenas media hora que ensanchaba las fosas nasales. Entonces los pacientes empezaron a respirar mejor y además se encontraron con un segundo beneficio. Todos, el 100% de esos pacientes que roncaban decían que realmente habían mejorado o prácticamente eliminado los ronquidos. No podemos ir a dormir con nuestros pacientes para preguntarles si roncan o no, pero las parejas estaban encantadas, lo cual es una causa menos de divorcio hoy en día. Es el caso de Víctor que acudió al doctor para mejorar su respiración durante el deporte. Siempre he hecho deporte pero ahora se hago correr y entonces la verdad es que noto mejoría. O aparte que mi pareja está contenta porque ya dice que ya no ronco. Esta minicirugía presenta resultados inmediatos y puede practicarse a todo tipo de pacientes, hombres y mujeres y de todas las edades.